Bueno, varias cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, César, y probablemente el señor Algarra nos regañe cuando haya que lo sepan ustedes, porque claro, uno ya llega a tal nivel de presión y de indignación. Yo lo primero es darle un pésame a las familias, porque es un desastre cómo se está gestionando todo esto, cuando en este programa ya avisamos que los políticos con antelación tenían que saber cómo se gestiona la muerte, lo dijimos aquí. Lo dijimos, hacía tiempo, oiga, es que esto va a venir, es que esto viene. Pues no lo sabían, pero tres cosas, tres apuntes que tengo en la cabeza. Ahora el gobierno va a decirle a la policía que persiga las fake news. Bueno, que policías váyanse a las ruedas de prensa de la Moncloa y detengan a los que están generando esas fake news y esas malas noticias, que son esos políticos. Dos, el coronavirus es igual para todo el mundo. Esto no distingue a nadie. Lo que sí que distingue es la gestión del coronavirus. ¿Cuántos muertos por millón tenemos en España y cuántos tienen en el resto del mundo? Díganselo, eso que lo diga Televisión Española y que lo diga La Sexta y todos estos que cobran y están a la mamandurria. Somos el país con más muertos por millón. Somos los peores gestionados. Y esto es una vergüenza y es un insulto a la dignidad humana. Lo que vemos ahí. Cadáveres en el suelo, en el príncipe de Asturias creo que ha sido. ¿Verdad? O sea, esto es una vergüenza. Si uno de mis familias estuviera ahí, yo me iba con un látigo a darles a estos. Con un látigo. Porque no tienen otro nombre. Y espero que después de todo esto, lo que haya ser unas elecciones. Que no nos merecemos tener a esta gentuza. Y no nos merecemos a los mentirosos. Y a los rojos pródores que les están pagando una pasta por reírse. De los niños y de los adultos de este país. Y de las personas mayores. Respeto. Que no lo habéis conocido ni en vuestras propias familias malnacidos. Y ya no lo sé. Perdonadme por el lenguaje que estoy usando. No, pero yo es que ya creo que llegados ya...